Los artículos que ellos observan del decreto supremo 4783 son los referidos al aporte que tienen que realizar las empresas estatales a la política social de nuestro gobierno que se realiza a través del Tesoro General de la Nación. Es importante resaltar dos aspectos. Primero, que los compañeros de Guanuli reconocen la importancia de la política social de aportar. Y segundo, no solo se trata de una derogación, sino también el compromiso de redactar un nuevo decreto. Ellos indican que estamos de acuerdo, vamos a aportar. Sin embargo, consideran que es muy importante la participación de ellos en términos de la redacción porque consideran que también se deben cuidar las inversiones de la empresa. Esto ratifica ya un anterior acuerdo que habíamos tenido con los compañeros mineros de Colquiri. Entonces, están trabajando en esa línea. Yo estoy seguro que en las próximas semanas ya vamos a contar con un nuevo decreto consensuado con los trabajadores. Muy bien. Este detalle de que por el momento se paraliza el traspaso o la migración de datos de los mineros de Guanuli a la gestora pública. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más o menos? ¿Qué plazo ellos están teniendo o dando para poder confiar en la gestora pública? Bueno, ahí primero es importante aclarar de que los datos correspondientes a los trabajadores de la empresa Minera Guanuli se van a traspasar a la gestora. Eso es importante destacarlo porque quiero desmentir ahí, por ahí ha habido alguna especulación en el sentido de que ellos se quedarían con las AFPs o que se crearía un régimen especial. Eso es totalmente falso. Se van a traspasar. Lo que hemos acordado es que podemos mover un poco el cronograma, ser flexibles. No es necesario asumir una posición radical en ese sentido. Mientras llevamos a un proceso de socialización porque el día de ayer precisamente cuando explicábamos todo esto, los compañeros de Guanuli llegaron con posiciones radicales, incluso planteaban que la gestora no tendría que funcionar. Pero después de la explicación que hemos hecho han entendido cuál es la naturaleza, cuáles son los candados, cuáles son los seguros que tienen los recursos de los trabajadores. Como ellos nos han indicado, esa explicación que hemos dado más o menos a 50 compañeros debe llegar a las bases, debe llegar a la población de Guanuli. Por lo tanto, nos hemos dado un plazo razonable. Yo calculo que hasta la próxima semana ya vamos a hacer este evento de socialización y luego ya vamos a retomar el trabajo específico que tenemos con Guanuli, recordando que con el resto de todos los aportantes continúa el proceso de inmigración. Claro, y usted ha señalado que la inmigración tiene que concluir hasta mayo del próximo año, ¿verdad? Para que la gestora pública ya empiece a trabajar al 100% con absolutamente todos. Pero hay un detalle más. Parte de la desconfianza que tenían los mineros y lo han expresado es el saber en qué se iba a invertir ese dinero que está ingresando de los trabajadores. Bueno, también ahí hemos explicado cómo funciona el mecanismo. Les hemos indicado que la ley 065 establece con claridad que la gestora sólo puede invertir en títulos de oferta pública que se transan en el mercado de valores, ¿no? En ese sentido, hemos explicado cuál es la mecánica de estos títulos, cuál es la mecánica de seguridad que tienen, porque no cualquier empresa puede entrar a emitir estos títulos, tiene que demostrar la solvencia, tiene que brindar las garantías necesarias para la preservación del capital y que hayan los retornos, ¿no? Entonces, cuando hemos explicado esto, porque hemos indicado que la seguridad de la administración del sistema radica precisamente en toda la arquitectura normativa, técnica e informática que hemos ido construyendo a lo largo de todos los años y ese es un patrimonio que permite garantizar, y en eso esto es importante resaltarlo, garantizar la seguridad de los aportes. Entonces, los compañeros de One and Me han quedado conformes, han quedado satisfechos con esta explicación que estamos haciendo y por esa razón es que se ha planteado que esta información tiene que bajar a las bases, tiene que llegar al conjunto de los trabajadores para que ellos se sientan tranquilos respecto a las inversiones que vamos a realizar. Claro, algo que ha quedado claro y usted nos lo ha explicado es que el tema de la política social es importante para nuestro gobierno, para este gobierno, ¿no es cierto?, para que se siga cumpliendo el pago de determinados beneficios para grupos vulnerables, por ejemplo. Exactamente, en realidad un tema central es la continuidad de la política social, esa política social que nos ha permitido reducir la pobreza de un 38% el año 2005 a menos del 11% el año 2021 y que nos ha permitido reducir la desigualdad en el país. En ese sentido, algo que yo quiero saludar de los compañeros de Guaranuní es que ellos ratifican su compromiso respecto a la política social, han estado aportando al bono Juancito Pinto, ellos desean aportar otros bonos, pero también es importante tomar en cuenta su punto de vista en el sentido de que los decretos correspondientes tienen que ser redactados de la mano del consenso con ellos y estoy seguro que en las próximas semanas, sea un plazo de 15 días, se va a poder contar con un nuevo decreto supremo que ratifique precisamente esta política social que es característica de Bolivia y su gobierno. Muy bien.